No lo puedo bajar boludo Igualmente lo estoy grabando, estoy grabando Están como... están como... Nah, mi maldita Me estás jodiendo A ver, espera Ahí va de vuelta, va de vuelta A ver, a ver, a ver No estoy grabando, estoy grabando No, es fácil A ver, a ver, a ver Nooo Me aleje y me subió uno Aguanta Es la ultima, es la ultima La ultima reanimación Regresando a la base Nah, no tengo que aplicarla aquí Ahí van a subir los putos Tengo que tirar la diro Ahí está, ahí está, ahí Tengo que tirar la diro, giro Atención al disparate No, no se metieron Se quedaron afuera boludo Uy no, no había nadie No te preocupes camarada Aún no es tu hora Uff Eh, no vamos a llegar No vamos a llegar Vamos a tener que buscar Encarar para... Al lado del equipo ¿Dónde podemos salir de acá? Juan, hace cuantos Estamos acá tirando un tiro Vamos, vamos, vamos Ay, no me va Hay dos de este lado, Juan, eh Hay uno Sevilla No te he capturado Ahora se calmo eh Hay un anfío, hay un anfío afuera eh Si, nos están esperando Se fueron a la mierda Ahí se calmo che ¿Sabe por qué se calmo? Si, por la radiación no? Se van todas las radiaciones No, por qué cosa Ah, trabaron las cajas Claro, trabaron las cajas y se van Ah no, se abrió el cerdo Entonces Esta la habíamos trabado Entonces cual falta? Falta a esta le queda medio camino No, pero llega no, vamos llega ¡Mamá! ¡Ahí comenzó al terremetro! ¡Usted amenazas en la zona! Ultra 1 ¡Atención! Ultra 1 la extracción va a encaminar la mierda A ver No, vamos llega nuevo Ah, extracción final Lo bueno es que tenemos el barco, le podemos meter plomo, yo tengo dos ataques aéreos para tirarte. No, son raros los botes acá. Si, aguanta, aguanta, porque no vamos a llegar. Estamos acá nomás de la última igual. Pero escuchá, escuchá, vamos en el barco, porque tenemos las torretas. Dos metros. Y yo tengo dos ataques aéreos. Vamos a aguantar, vamos a aguantar. Traino cuatro en el punto de extracción. Alerta, no podemos quedarnos mucho. Andá a cargarte, andá a cargarte. Allá en el gozo, en la munición acá. En movimiento. Depósito de munición aquí. Ahí tenemos un minuto. Dos minuto. Multimércitos. Como nos cagaron a tiro, Juane, eh? No te puedo explicarlo. Ya, ya va a ver. Ya va a ver el video. Yo quiero ver la foto, boludo. Yo quiero ver la foto. El lo sabe. No lo sabe. No lo sabe. No la vi yo. Ni bajeaba. Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta que 30 segundos, 30 segundos. Debajo. Pará, 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 pará. Te vengo, te vengo, te vengo. Ahora. Es muy temprano, es temprano. Es temprano, es temprano. ¿Qué haces? Sí. Hay que tirar, porque tengo ataque aero para tirar. Ah, bueno, pará, pará. Acudile ahora. Pues sí. Sí, 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 sí. Es temprano. Bueno, tira, tira, eh. Es la cantidad de golpeado, eh. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ojo, tírate a que aero, tírate a que aero! ¡Tírate a que aero! ¡Tírate a que aero! ¡No, no, no, no! Ah, un portero, eh. Claro. ¡No! ¿Pero por qué se manda? ¡Tírate a que aero! Ojo, tío. No, vamos, vamos, a la de mierda. ¡Nierda, bolú! ¡Ojo, no! ¡Ahí lo rescato, ahí lo rescato! ¡Dite rescato! ¡Ajajaja! ¡Ande, había gente! Yo solo tenía... Ese, sí. ay dios, la concha de su madre, que partida de mierda boludo, no no, no lo vi, vi que vos me dijiste que había gente de esa, iré para atrás a tirar un asente, no boludo si no tiraba ataque a él, le hacía rebote, no sé cuánto, no sé si uno solo, pero para mí no llegaba, estábamos muy puto con la cantidad de boludo, ya si cierto, después me cagué, te digo, la verdad me cagué Gracias.